Busca el número de Papá Noel en Google y llamalo Eres muy bueno en el video que le dice Papá Noel a la concha de tu madre ¿Cómo era ese? Sí, se llamó Hola Papá Noel Hola, ¿me escuchan? Sí, soy Lucio ¿Saben cuál es el secreto para una Navidad feliz? Esperá, esperá ¿Me puedo decir algo? Nada mejor que compartirla con lo que más queremos Y siempre forzarnos para que tengan la mejor Navidad del país ¿Me sacó la foto? ¿O quién me saqué la foto? Fue pasante Bueno, ahora los tengo que dejar Tengo que seguir preparando los regalos para... ¡Sos un puto! ¡No! ¡Qué pendejo de mierda! ¡Sos un puto! A ver, llamar a Papá Noel O al viejito pascuero 5 dólares sale hablar con Papá Noel La concha de tu madre ¡Qué puto Papá Noel! ¡Sos un puto! Este, este Ahora sí, ahora sí Franquito Santa dirá ¡Franquito! Un niño 2001 Una foto del niño Ahí está Está en el colegio Está en el primer grado Crear video ¡Ojo! ¡Franquito! ¡Solo para niños! ¡Uh! ¡Solo para niños! A ver, a ver ¡Ojo! ¡Hola! ¡Hola Franky! ¡Hola! Me da mucho gusto verte Estaba dando un paseo por el Palacio de Hielo Mientras uno de mis duendes alimenta a los renos ¡Eso es porro! ¡Eso es porro! ¡Esos líquenes mágicos! ¡Le están dando porro al trueno! ¡Al trueno! ¡Al un cuento! ¡Hare una sesión de vuelo de práctica con ellos alrededor del mundo! ¡Y quién sabe! Quizá pase volando por donde vives En Uruguay ¡Vamos! ¡Esta es nuestra galería del Palacio de Hielo! ¡Ahí estoy yo! Aquí colgamos nuestras fotos favoritas ¡Franquito! ¡Franquito! Aquí está la tuya Tienes 19 años ¡Sí! ¿Te quedas con tu mami en casa? ¡Sí! Sé que hay un regalo especial que realmente te gustaría recibir ¿Crees estar en mi lista de buenos este año? ¡Eso espero! ¡Franquito! ¡Franquito! Tengo que ir a mi recorrido diario con los renos Espero que uses la consola de Polo Norte Portátil Para conversar de nuevo conmigo muy pronto ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad Papá Noel! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Me encanta porque en todos dice ¡Franquito! ¿Y cómo hacemos videollamada Papá Noel? A ver ¡Ahí está! Ahí pagué, ahí pagué ¿Cuál hago, cuál hago gente? ¡Cumpleaños! ¡Franquito! Se lleva bien con su hermana Se come todas las verduras Crear una videollamada Ahí estoy creando la videollamada A ver ¡Hola! 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 ¡Hola, franquito! ¿Cómo va? ¡Para! ¡Sí, de verdad! ¡Soy yo, santa! Te llamo porque mis duendes actualizaron tu gran libro con algunos datos importantes A ver ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles? Dice que Tú te comes todas las verduras Sí, todas Estoy muy orgulloso de ti ¡Gracias! ¡Gracias! También veo una nueva foto tuya A ver, a ver, a ver Tú eres muy divertido ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Para! ¡Escuchame! ¡Escuchame, santa claus! ¡Escuchame, santa claus! ¡Escuchame! ¡Sos un puto! ¡Sos un puto! ¡Escuchame! ¡Me llama de nuevo! Ah, ok, ahora sí me va a escuchar ¡Hola! ¡Escuchame, santa! ¿Me cortaste? ¡Santa! ¡Para! ¡Escuchame! ¡Soy yo, santa! ¡Sí, ya sé qué hizo vos! ¡Escuchame! Los duendes actualizaron tu gran libro con algunos datos importantes ¡Sí, para! ¡Por favor! ¡Santa! ¡Tú te comes todas las verduras! ¡Sí, sí! ¡La berenjena! ¡Estoy muy orgulloso de ti! Bueno, está, dale ¡Pero escuchame a mí, santa claus! ¡También veo una nueva foto tuya! ¡Tú eres muy divertido! ¡Sí, pero será el orto! ¡Escuchame! ¡Sí, soy yo! ¡Sigue haciéndolo así de bien! ¡Ostras! ¡Estoy seguro de que estarás en la lista de bien portados! ¡Pero me puedes escuchar un poco, sorete! ¡Me puedes escuchar un poco! ¡La concha de tu madre! ¡Me cortaste la cara! ¡No lo puedo creer, viejo! ¡5 dólares para hablar con el viejo este, hijo de puta! ¡Y no me escucha, boludo! ¡Dios! A ver, le voy a pedir que me mande otro video ¡Qué viejo choto, eh! Le estoy pidiendo otro video, gente Ahí le muestro, le muestro el video de santa Ahí está creando Ahora es para Franco Se está creando la magia, gente A ver ¡Franco! ¡Hola, Franco! ¡Hola! Me da mucho gusto verte A mí también Estaba dando un paseo por el Palacio de Hielo ¿Otra vez? Mientras uno de mis duendes alimenta a los renos Le da porro, boludo Les estaba dando unos líquenes mágicos Eso es lo que les permite volar En cuanto hayan terminado Haré una sesión de vuelo de práctica con ellos Alrededor del mundo Y quién sabe Quizá pase volando por donde vives ¡En Venezuela! ¡En Venezuela! Esta es nuestra galería del Palacio de Hielo Aquí colgamos nuestras fotos favoritas ¡Franco! Aquí está la tuya Tienes 99 años, ¿no? Y vas al jardín del infante, ¿cierto? Sí Sé que hay un regalo especial que realmente te gustaría recibir ¿Querés estar en mi lista de buenos este año? Eso espero ¡Franco! Tengo que ir a mi recorrido diario con los renos Espero que uses la consola de polo norte portátil Para conversar de nuevo conmigo muy pronto ¡Feliz Navidad! Gracias, gracias Gracias, Papá Noel Muchas gracias, posta Chatea con Papá Noel Chatea con Papá Noel No lo puedo creer ¡Pude chatear con Papá Noel! Soy Franco Hola, Franco, mucho gusto ¿Qué cuentas? Me estaba colando un pepino por el orto Mejor hablemos de otra cosa ¿Por qué no me cuentas algo de tu interés? Me gusta ver porno Debí haberlo imaginado Debí haberlo imaginado Y si sos un puto ¿A ver qué me dice? No creo que esta conversación sea buena para nadie Perdón, perdón, perdón Si la disculpa es sincera Jojojo Mejor ¡Viejo choto! ¡Viejo choto! ¡Viejo choto!